Bogati, mi lugar favorito, ricos helados con queso ¿Qué tal amigos? Yo soy Melisa Yumisaka y bienvenido a un nuevo video Melisa Yumisaka, Made in Ecuador Y bueno chicos, hoy voy a hacer un juego muy bonito, voy a jugar, no voy a estar sola, me va a acompañar mi novio por supuesto Ven, 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 rápido Ven acá, siéntate ¿Qué vas a jugar? Bueno mira, vamos a jugar el tortillazo pues O sea, vamos a jugar piedra, papel o tijera Si tú pierdes, yo le doy un tortillazo en todo el cachete, con la tortilla Así, mira, ven así Es de dos, pero es de dos Ya, con dos, ya, con dos Es una sola me parece, no, eso duele pues ¿Ya entendiste? Ok, aquí está la tortilla, este creo que es de los tacos de... Ya, vamos a empezar, eh, hablas duro, ya Vamos a empezar ¿Has jugado esto? No, no ¿Has jugado? Ya, entonces, ¿cuánto quieres? ¿Dos? ¿Dos, verdad? No Ya, tú con dos y yo dos Ya, vamos a jugar piedra, papel o tijera Vamos a hacer diez piedra, papel o tijera Eh, el que más, vamos a hacer con retos El que más pierde, no, el que más pierde un reto Ya, si pierde él, él tiene que masticar un... Ya, cebolla colorada, comerse Con la mitad de una cebolla colorada Y si yo pierdo, ¿qué? Un poco de ají, ají es malísimo Oye, qué mozo, ya, ya, ya Ají y ella se movía, ¿qué va? Un poquito, dijo, ¿verdad? Una cucharada No, ya dijiste poquito Cucharada Ya, vamos a empezar ya, voy a ganar ¿Cómo queda detrás? Por eso, pues Vamos Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Oye, no me lean Piedra, no No Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya valió madre No, ya pusiste la No Pusiste la Voy yo Ya espérate, me voy a pegar Voy a ganar uno A ver Tú dijiste dos, ¿verdad? Yo te iba a dar con uno Dos Dos Ya, voy uno ganando Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya Es el otro, el otro Es que te voy a decir Ya 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 verás Vamos uno a uno Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, tijera Un, dos, tres Algo anda mal Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Este será el fin de Wakanda Voy Esto no era parte del trato Esperen aquí Ya, voy dos con uno Verás Como tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya valió Madres Vamos Vamos Vamos, dos, dos Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Eso no vale Así ¿Qué fue eso? Yo no sé ¿Desde cuándo? ¿Qué es esa huevada hoy? Ya, ya Espérate Dos a dos vamos Perdón, pero tijera Un, dos, tres Tijera, un, tres Ya, voy a andarlo Ya, quédate Eso no me lo esperaba Tres contra dos Tres, tres, tres Tijera, papel o tijera Un, dos, tres Tijera, papel o tijera Un, dos, tres Yo sigo ¿Tú o si eras? Tijera, papel o tijera Un, dos, tres Ya, tres a tres Tijera, papel o tijera Un, dos, tres No había otra manera Ya, ¿cuánto vamos? Cuatro, tres Mira, papel o tijera, un, dos, tres Ya valió madre ¿Qué harías el papel? Cuatro, cuatro No me hace gracia Cuatro, cuatro vamos Yo estoy rompiendo la verdad Ya vamos, nos faltan dos Piedad papel Sí, pues ya estamos cuatro y cuatro Ocho, estamos en paz hasta ahorita Falta dos más Piedad papel o tijera Un, dos, tres 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 Un, dos, tres No, espérate Esta es la otra No, 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 no Ya gané Puedo ver No, no, no No, no Verás que era poquito Verás que era poquito Verás que era poquito Verás que era poquito Una cebolla colorada que me enseñó ¿Qué hagas? ¿Cómo te lo puso la mitad? La mitad, verás La comida La comida La comida La mía Tú me ganas Cinco a cuatro Voy a comer esto What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Esta perra está loca No me voy a tragar Solo me voy a meter en la boca ¿Tragar? ¿Qué hiciste? Ajá ¿O qué? ¿O se me muere? No mames Qué asco Bota, bota ¿Sí? ¿Mamada? O eso vale Oye Ya mastiqué Ya mastiqué ¿Pero no hay que masticar todo? Wow, 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 wow Me ha picado ¿A nosotros en el curso hicieron comer eso? Bota Sí, bota Puta, tía No, es que estoy maticando ¿Qué van a ser el frito? Cuele la boca, vi Ya, ya, corte, corte La consciente Pero ya mastiqué, ¿verdad? Bueno, ya mastiqué un poquito No me tragué Voy a vomitar porque está fuerte Algunos centímetros más tarde Y bueno, chicos Así terminó el video Espero que les haya gustado No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Aquí te vas a las redes Cuídense Cuídense en bendiciones Chao No te olvides de suscribirte a mi canal